Bienvenidos al canal, todas o todas, seguiremos con el, uu 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 uu, el guardián y el cesador de las llaves, guapo, hmmm. Oh, vale. Vale, y ahora, que hacemos, montando al caballo, ah, vale. Vale, vale, sigue a irme hasta los campos de Ariana, Ariana, Ariana o Ariana, 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 Ariana. Mira, piensa en todos los héroes que han atravesado estos campos dorados, gozando de la gloria de la paz eterna. Todos pensando que no habían visto nada más de ello hasta que pasaron la mirada en Plexi Set. Ok, ok, me van a, me van a contar todos los, los recorridos que han pasado en el inicio. Está bien, me llegan. Parece si tuviera una, como si fuera un, turismo o algo yo que sé. Y hasta me dijeran. Y pasó, al rato, al rato, al rato, al rato, al rato, al rato. A ver, como para el caballo, no, 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 no quería estimar el caballo. Quería parar el caballo, pero no sé como. Vamos. 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 Oh no. Ven. Esa cueva que conducirá a la llave que hice para la barra. Será nuestro suene. El aferor de llaves y el guardián, unidos por el misterio. Unidos por el misterio, no suene bien. Pero porqué. Eh, 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 eh. Tengo que subir ahí Tengo que subir acá Hola, madre Es sencillo, tío Mi madre es acá Y yo te uso Y me mando a saludar Oh, qué bueno Oh, Dios Vamos a ver Vamos, ahí Ya no sé, joder No sé, marmos te dan puntos Y esos puntos no pueden modificar Y así Joder, no puede ser No No Ver ahí, en la zona No Mierda, no puede ser Aladra En serio, parece No, no puede ser La llave está aquí en el sitio Pero la llave está al otro lado Otra vez Tengo que irme para allá A ver La sala de irme Claro Hay una la sala La sala La sala de irme La sala de irme Vale, vamos La sala de irme Me maté Pobrecito, no quería hacer eso Vai, voy a hacer el caballo No, voy a hacerme No, voy a hacerme No, voy a hacer el caballo y vamos a ver ahí entonces y 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 en el otro lado no he conseguido salvarlo mi pobre hijo los otros han conseguido llegar sanos y salvos a las ruinas de hábito los encontrarás allí tal y como prometo me uniré a los rebeldes qué mensaje quieres que difunda una vez allí que los humanos sepan que agonis los conducirá a la libertad sólo él tiene en cuenta sus intereses no perséphone tus palabras serán escuchadas gracias por tu ayuda no 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 Esta parte si me gusta Ya veo Donde nos vemos A ver El dedo Sueye 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 Sary Cabredo And Hopefully Come on Let me Come on Let me Gracias. ¿Vale? Bueno, lo dejamos acá. Bueno, no se me va a salir de barco. No, no se puede, no la vía tampoco es, no, ni esto. Valimos. ¿Vale? 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 la gente, a ver se ve bueno oh no, que bobo pues dejaremos oh el perrito me sigue wow no se porque los perros te atacan cuando tiene un mercenario o cuando tiene cuando tiene a la par un perro te atacan o por accidente te atacan y tu lo matas o lo eliminas yo porque no, no quisiera no se puede a verla humero no se puede no se porque no me dejan a verla humero a verla humero a verla humero es de perrito voy a decir que está ahí y no se puede no se puede no se puede no se puede